A medida que vamos avanzando, nos vamos quitando… Bien, bueno, antes de nada, agradecer al Congreso el que nos haya invitado. Voy a tratar de dar una visión de un poco de lo que es el aprovechamiento de la madera y dentro un poco del mundo de la construcción, que está un poco denostado, pero que es un poco una parte del motor de la economía. En principio, había hecho una pequeña reflexión sobre lo que es la bioeconomía para entrar de lleno en el uso de la madera a nivel estructural, sobre todo para ver un poco en las diferentes definiciones de lo que se engloba dentro de la bioeconomía cómo está el sector productivo y, sobre todo, el tema de la transformación. Es decir, nosotros somos una empresa de la segunda transformación de la madera. Empezamos hace 30 años dentro del mundo del embalaje, un mundo que tiene cero valor añadido y poco a poco vimos que había que ahondar en nuevos mercados, en nuevos nichos de negocio y vimos en el caso nuestro de la madera laminada para uso estructural una vía de mejora de nuestras expectativas. Entonces, pues bueno, ahí es donde empezamos un poco en este mundo de la bioeconomía. Bien, dentro de la estrategia del despliegue de la bioeconomía, pues es importante destacar a las empresas como un poco el motor de Limas de Masí, y de alguna forma de la innovación, colaborado, por supuesto, por el sector público, por el mundo de los gobiernos que tienen que fomentar y colaborar y ayudar a las empresas a avanzar. Y luego, sobre todo, el sector científico y tecnológico, que, por supuesto, pone buena parte de las herramientas para ir mejorando los productos y que estos cada vez sean mejores y tengan un rendimiento más eficaz. Bien, bueno, la sociedad ha ido aprendiendo, a costa de los errores, de cómo hemos ido destrozando un poco el medioambiente y cómo hemos, de alguna forma, contaminado nuestro entorno. Y, bueno, hay un sentimiento que se ha introducido en el mundo de la construcción, ya desde hace unos cuantos años, de un sentimiento responsable, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el vehículo eléctrico o el reciclaje. En el mundo de la construcción, pues esta nueva onda está emergiendo y, de alguna forma, pues están, digamos, poniéndose en boga todo el tema de edificios inteligentes y de edificios sostenibles. Bien, para, de alguna forma, mezclar lo que podemos llamar bioeconomía con la bioconstrucción, pues estamos, como decía antes, un poco todos influenciados por los conceptos de arquitectura bioclimática, es decir, el tener en cuenta el dónde construyo y de qué recursos tengo próximos para esa construcción, de la arquitectura, que está totalmente unida últimamente a la sostenibilidad, hasta llegar a, por ejemplo, el tema tan en boga de las casas pasivas, del consumo nulo de energía, que, bueno, que quizás es un poco hoy en día el, digamos, el camino de la construcción o de un poco de la nueva activación de la construcción. Por ejemplo, en comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra, es donde este tema, el tema de la vivienda pasiva está emergiendo y la madera, pues tiene un, es un claro producto para este tipo de construcción. Si entramos a valorar la madera, como decía, dentro del mundo de la construcción, pues, bueno, tengo ahí escrito una reflexión y es que la madera es el único recurso natural que el hombre puede ir renovando y que con un cuidado de los bosques puede producir de forma indefinida, es decir, es un recurso natural que en lugar de extinguirse o de ir desgastando le podemos, a base de cuidarle, conseguir renovarle, conseguir mejorarle y que cada vez haya más, con lo cual el uso de la madera, pues, tiene que ser cada vez mayor y al mismo tiempo, pues, la reforestación y la primera transformación de la madera, pues, tiene que ahondar en que haya producto para ello. Si nos fijamos un poco en algunas ideas así rápidas de lo que conlleva el término bioconstrucción, pues, vemos cómo la madera, pues, está bastante relacionado con todos ellos. Bien, a nivel de lo que es la materia como producto, que, bueno, ya hemos hablado en casi todas las ponencias, pues, bueno, a nivel de material externo, pues, reciclaje, biodegradable, un comportamiento acústico y térmico fabuloso, el regulador de la humedad, una buena relación entre la resistencia mecánica y el peso, que luego comentaremos, un acumulador de CO2. A nivel interno, como materia prima, pues, yo creo que tiene ya el sitio ganado, es decir, no creo que haya ninguna casa que no cuente con algo de madera. Y luego, pues, bueno, a nivel, y como ya se ha estado comentando, a nivel de combustible, pues, bueno, todo el tema de carleras, energías, etcétera. Bien, como ya se ha hablado antes, pues, bueno, el consumo y el llevar un poco en la madera unos nuevos marcos dentro del mundo de la construcción, pues, colaborará en el efecto, en contraresar el efecto invernadero. Luego veremos un poco el por qué lanza esta idea. Y al mismo tiempo también, pues, por supuesto, el uso responsable de la madera, es decir, que un incremento en los consumos tiene que estar, digamos, controlado y vigilado por una tala controlada y una trazabilidad del producto para garantizar que, bueno, pues, que un uso cada vez mayor de la madera tiene que también tener un uso responsable. Si entramos ya en lo que puede ser la madera como uso estructural, os he puesto aquí, digamos, un poco dos ideas claras de cuál sería un poco la emisión en la producción de diferentes elementos estructurales que, bueno, pues, que hoy en día están o pensábamos que están en los primeros puestos, como son el hormigón y el acero y el aluminio, que también forma parte del elemento estructural emergente. Y como cualquiera de ellos, pues, tiene unas emisiones de CO2 al medio ambiente mucho mayores que la madera, que aunque parece que no tiene, sí que tiene un poquito de emisión, pero que contrarresta, por supuesto, con la absorción de buena parte de esta emisión de CO2 en los bosques. Al mismo tiempo, a la derecha podéis observar el consumo en kilovatios hora de construcción por metro cuadrado en función de la tipología de estructura. En el caso, por ejemplo, de la madera laminada en la que nos movemos, como podéis observar, los kilovatios hora de consumo para producir un edificio que pueda tener 20 metros de luz, es, pues, bastante menor de lo que pueda ser en el caso del hormigón y, por supuesto, mucho mayor de lo que es en el caso del acero. Con lo cual, esto hace que la madera como producto estructural, pues, pues, tenga ciertas ventajas. Bien, un capítulo con el que seguimos luchando dentro del sector de la construcción es con el tema del fuego. Es decir, la gente tiene asociado a que cuando tiene una caldera le echa leña y no le echa trozos de hierro y de hormigón y siempre piensa que el fuego es un jantica para las estructuras de madera, cuando en realidad es todo lo contrario. Es decir, la ventaja que tiene la madera es que es un elemento que en caso de incendios protege un aislamiento interno propio, que es la capa de carbonización, y esto permite tener, sobre todo, un dominio en cuanto al deterioro lineal que se produce en cuanto a la resistencia de un elemento estructural por la exposición al fuego. Esto es algo que el hormigón no cuenta con ello y que el acero solamente cuenta cuando se utilizan protecciones superficiales para intentar independizar la temperatura del elemento estructural. Nosotros, al final, en el cálculo de estructuras para los edificios que hacemos, lo que hacemos es suponer una situación de incendio en función del uso del edificio y determinar la sección de madera necesaria para conseguir que la estructura no colapse durante ese periodo de tiempo. Como podéis ver, aquí tenéis un gráfico en el que se relaciona la temperatura y el tiempo de un incendio y se ve como materiales como el aluminio o el acero pierden su capacidad portante de forma rápida, mientras que los elementos de madera van ganando ciertas ventajas a medida que las secciones son mayores. Es decir, sí que es cierto que necesitamos incrementar las secciones resistentes de los elementos para garantizar una estabilidad al fuego, pero cualquier estructura que se calcula bajo el código técnico y bajo el estado de límite de servicio y estado de límite último tiene una estabilidad al fuego de 30 minutos garantizada. Es decir, cualquier estructura metálica que quisiera tener esa capacidad portante frente al fuego debería estar protegida por algún tipo de aislante, tipo de vermiculita, para poder estar ajena a una situación de incendio. Y desde luego las estructuras de madera cuando se queman son previsibles. Es decir, a diferencia de las estructuras de acero donde una fuerte temperatura puede dar por perdida la capacidad portante de un perfil, pues en el caso de la madera esa degradación es gradual y, bueno, pues muy predecible. Dentro un poco de lo que se hablaba a nivel de aprovechamiento del recurso, buena parte de los productos que veremos después, pues al final tienen un poco todos un inicio en dos aspectos que son el inicio, por poner el ejemplo, de lo que es la fabricación de madera laminada. Lo que al final nosotros conseguimos hacer es partir de un paquete de tablas de madera de unas determinadas características para acabar consiguiendo tener el elemento estructural, en nuestro caso la viga de la longitud que queremos con la sección que queremos. Es decir, de alguna forma lo que estamos haciendo es utilizar trozos de árbol para volver a construir un árbol nuevo, entre comillas. Y el primer punto y el primer dato que manipulamos dentro del proceso productivo de la madera es la humedad. Es decir, cuando calculamos estructuras de madera, el principal hándicap que tiene, digamos, la madera como elemento resistente es el contenido de humedad. Por lo tanto, todos los productos derivados de la madera que, digamos, tiene en su inicio en el proceso del secado, lo que nos permite es controlar un poco este fenómeno y tratar de minimizar su impacto a nivel de resistencia. Nosotros, para que os hagáis una idea, necesitamos bajar el contenido de humedad de los paquetes de madera que empleamos en el proceso productivo por debajo del 12%, que se considera que la madera estructuralmente está seca. Y eso es lo que después le confiere a la madera un, digamos, un plus de resistencia de cara al uso en estructuras. Otro fenómeno que podemos controlar es el fenómeno de los defectos. Es decir, nosotros partimos de una tabla que en su mayor parte está clasificada en origen, pero que evidentemente trae defectos, nudos, gemas, agolladuras, es decir, fenómenos que de alguna forma en el caso de aparecer en una viga maciza de una determinada longitud y sección, pues merma totalmente su capacidad resistente. Nosotros lo que podemos hacer a través de nuestro proceso productivo es retirar todos aquellos defectos y conseguir caracterizar la madera como un elemento estructural con unos parámetros de cálculo, igual que los que tiene el acero o el hormigón. Pues bueno, aquí vemos un poco las tablas de clasificación estructural, algunas especies de madera y un poco las indicaciones que marca la norma de cara a conseguir una resistencia característica normativa. Bien, dentro del mundo de la madera, pues se han estado manejando básicamente estas especies que veis ahí a la izquierda, que son el abeto, tanto el falso abeto, el piceabis como el abeto blanco, el abies alba, el pino silvestre, que tiene bastante uso a nivel exterior, el pino laricio con poca presencia, el pino regón o pino douglas, que es un pino bastante durable y que tiene bastante consumo. Últimamente está tratándose de imponer o de utilizar en el mundo de la estructura el pino insignes, el pino radiata del País Vasco, como para darle un valor añadido dentro del mundo de la construcción. Hay varias empresas que están peleando por tratar de ponerle al mismo nivel que estos otros. En Galicia, el gólbulus blanco, que efectivamente su uso dentro del mundo la estructura está luchando por abrirse un hueco, sí que es cierto que con un coste inicialmente elevado, pero bueno, yo cuando empecé hace 17 años en esto, la madera laminada tenía un coste que era impensable cuando peleábamos contra el macizo y hoy en día, pues la verdad es que conseguir una buena madera es más cara que conseguir una madera laminada, con lo cual entiendo que el gólbulus acabará consiguiendo abrir un hueco. La verdad es que como madera es una madera espectacular, es un producto caro, pero de nivel. Bien, nosotros al final lo que hacemos es caracterizar la capacidad resistente de tablas, que son fáciles de ensayar y de romper para obtener unos parámetros de cálculo y luego lo que hacemos a través del proceso productivo es conseguir mejorar sus propiedades. Sí que es cierto que no se mejoran en exceso, es decir, los parámetros de cálculo de una madera C24 frente a una madera, digamos, que sería la que podemos construir, que sería la GL24, los parámetros de cálculo no son muchísimo mejores, pero como os decía antes, lo que sí que hemos conseguido es que la madera esté seca, cosa que en el caso del macizo es bastante complicado, y además que esté ausente de defectos, es decir, que de alguna forma es un sobreaprovechamiento de la madera. Sí que es cierto que para fabricar un metro cúbico de madera laminada tenemos unas pérdidas de un 30, un 35% de madera maciza y que todo nuestro empeño, por supuesto, como podrán entender, es intentar que ese tanto por ciento baje todo lo posible para conseguir un aprovechamiento mucho más óptimo. Bien, a nivel de resistencia como material y en comparativa con una estructura de acero, pues bueno, vemos ahí como lo que comentábamos antes, es decir, hay parámetros de cálculo que en el caso de la madera, pues por tener un comportamiento anisiotrópico, es decir, la madera tiene una pequeña desventaja frente a otros materiales y es que la aplicación de la carga en función de su capacidad portante pues es variable, es decir, una viga de madera soporta mucho mejor las compresiones, es decir, simulando un pilar de hormigón que lo que soporta en flexión o lo que soporta con una carga que esté de alguna forma aplicada en la dirección perpendicular del elemento resistente a la madera que son sus fibras. Entonces, bueno, sí que es cierto que tiene algunos hándicap, pero también tiene muchas ventajas. En este gráfico podemos ver cómo el acero es un material isotrópico, es decir, no tiene ninguna consideración a la hora de colocarle a nivel de soportar cargas frente a la madera, que sí que lo tiene, o al hormigón, que por supuesto tiene mucho, pero como se puede observar la madera, pues bueno, no gana en todas, pero gana en muchas, es decir, que como material estructural que a la gente todavía le cuesta entender que está en condiciones de pelear con los grandes, pues bueno, se puede observar cómo hay diferentes variedades dentro de lo que es la transformación de la madera que consigue competir y de alguna forma, pues bueno, ocupar mejores posiciones. Bien, dentro del proceso productivo, bueno, la tecnología nos ha ayudado a generar lo que nosotros denominamos finger joint, que es la unión dentada, que al final es una especie de soldadura, o lo más parecido a una soldadura en acero, y que luego, bueno, pues forma parte de varios de los productos de la madera como es estructural, y lo que nos permite de alguna forma es, pues bueno, a partir de esos trozos de tabla que nosotros procuramos que sean los más largos posibles, de esos trozos saneados que les hemos quitado todas las imperfecciones y de esos trozos secos, lo que tratamos de conseguir, pues es lo que os comentaba antes, es decir, el árbol más largo y más gordo que podamos necesitar para resolver nuestra estructura. A través de un proceso como es el encolado, lo que conseguimos es que esas láminas que conseguimos unir a través de las uniones dentadas y que tienen la longitud de los elementos estructurales que necesitamos, se produce un proceso de encolado con una cola y un endurecedor, y luego lo que hacemos es, a nivel de prensas hidráulicas, darle la presión suficiente para que durante la reacción del encolado, pues acabemos teniendo una viga con una capacidad portante, con una longitud y una sección deseada. Producimos, o en el mercado se utilizan vigas de madera laminada de hasta 40 metros de longitud, hacer algo de una pieza más largo sería muy difícil de transportar, y bueno, hemos manejado, y el mercado maneja cantos de vigas de dos metros y medio, de hasta tres metros de sección para salvar luces de, ya digo, de hasta 40 metros de luz, en una sola pieza, o en piezas combinadas, hasta casi 100. Bien, como os decía antes, nosotros tenemos unas pérdidas de entre un 30 y un 35% en la materia prima que empleamos para laminar, pero bueno, también usamos nuestro propio residuo porque el proceso productivo de la fabricación de madera y del fraguado de las colas requiere de una temperatura que en invierno no tenemos y que en verano a veces no alcanzamos, y de una humedad controlada, y lo que hacemos es reutilizar nuestro propio subproducto en calentar nuestras líneas de producción, y cuando hay excedentes, que no siempre, pero a veces sucede, pues bueno, nos aprovechamos de nuestro residuo. Bien, a nivel de, digamos, un poco del proceso, pues evidentemente cuenta con un control permanente de la calidad para garantizar ese comportamiento resistente. Bien, al final lo que conseguimos es, pues bueno, que las limitaciones que tiene la madera maciza, que como producto sigue teniendo su valor añadido, por supuesto, pues se queden de alguna forma, o sea, se puedan avanzar más de lo que estaba haciéndose hasta ahora, ¿no? En trabajar, pues bueno, con estructuras de grandes luces, esto es una piscina en Murcia que tiene 50 metros de mano, en estructuras que, que bueno, pues que simulan cerchas españolas de las que se venían usando en madera maciza, pero con luces bastante más grandes, y de cómo, pues bueno, la madera dentro de los edificios, pues no solo es un elemento resistente, sino que además es un elemento bastante excedente. Esto, por ejemplo, es otro ejemplo, son vigas de 37 metros de sección variable, esta es una obra en Canarias, para salvar una luz dentro de un centro comercial, piezas con unos radios de curvatura, pues que, bueno, pues que le dan a la madera un plus de uso, esta es otra estructura aquí en Cantabria para el ejército en Ibio, con cerchas con luces de 30 metros, y esta es un poco una obra bastante emblemática del año 2002, del aeropuerto en los rodeos en Tenerife, donde salvamos luces con vigas de madera de hasta 60 metros de vano. Bien, dentro del mercado de la madera como sustructural, tenemos el famoso, la famosa madera contralaminada que está arrasando en el sector, ahora mismo, parte de los consumos de madera a nivel europeo se están yendo a la fabricación de los CLTs o KLHs, y que, bueno, pues están formando parte de esta bioconstrucción y de estas passive house con un uso sí que es cierto limitado, porque al final se usa única y exclusivamente en temas de muros de carga y forjados, pero que tienen un rendimiento increíble. Bueno, contamos en España, en Onda Rivia, no sé si esto es del año pasado, no sé si ya nos habrán ganado, pero una empresa del sector, Ego, en el País Vasco, construyó el año pasado el mayor edificio en Onda Rivia y sobre todo lo importante de la noticia es que eran viviendas de protección oficial, es decir, que la madera que se ha considerado siempre un producto caro y exclusivo, pues se está metiendo dentro de todos los sectores dentro del mundo de la construcción. Luego, como productos derivados y a través de la unión dentada que veíamos antes, tenemos otros productos que también tienen bastante uso, como son los elementos duotrío, que, bueno, tienen algo menos de resistencia que la madera laminada, pero también tienen un uso bastante responsable de la materia prima, la madera KVH, que lo que hace también es permitir un cierto saneo de los elementos estructurales para conseguir piezas de una determinada longitud y, bueno, las vigas compuestas que, bueno, su uso está bastante restringido a temas de andamiaje y encofrado. Bien, otro producto con bastante relevancia, aunque quizás no es muy conocido, es el kerto, que es madera microlaminada, es una especie de contrachapado a lo bestia que, aunque parece que he visto, tiene unos usos limitados, como se puede ver a la derecha, esto es una obra que está en Sevilla, que yo, cuando empecé en esto, vi los planos por primera vez y pensé que jamás la vería construida y la verdad es que, bueno, es una expresión bastante clara de a dónde se puede llegar con el kerto, porque la verdad es que, a nivel europeo se usa bastante, en España hay un consumo bastante bajo, pero esta obra rompe un poco con las cualidades y le deja en bastante buen lugar. Luego, por supuesto, todo el tema de tableros y derivados, dentro del tema de muros ligeros y de la construcción bioclimática, pues, están en uso permanente y sobre todo los contrachapados y los OSBs que van ganando bastante territorio, tienen una muy buena resistencia, nosotros, a nivel de estructura y en cerramiento se emplea muchísimo. El OSB, pues, empezó dentro de nuestras vidas como contenedores de botellas y de regalos de Navidad y la gente no sabe que como elemento estructural tiene un comportamiento frente a la humedad impresionante, los OSB3, SB4 y SB5 con colas hidrófugas tienen un comportamiento en construcción muy bueno y su coste es bastante competitivo. Y luego, otro fenómeno que nos ayuda o colabora con el tema de la madera y sobre todo un poco para darle una durabilidad en el tiempo es el tema de los tratamientos que evidentemente han ido mejorando al cabo de los años permitiéndonos, pues, bueno, tener un uso de la madera en cualquier clase de riesgo, ¿no? La norma establece unos criterios en cuanto al uso de la viga como elemento estructural y de alguna forma lo que hace es imponer una serie de criterios a la hora de poner una viga en un determinado espacio. Es decir, no es lo mismo montar una viga en intemperie que hacerlo en una vivienda y, por lo tanto, las exigencias de ese tipo de tratamiento son variables. La industria y el sector tecnológico lo que ha ido haciendo es mejorar estos materiales para conseguir colaborar y que la madera se pueda llevar a cualquier terreno. Por ejemplo, el tema de pasarelas peatonales donde se salvan luces de 50 o 60 metros y, bueno, pues al final permiten en muchos caminos y en muchas ciudades pues generar o resolver problemas de movilidad pero con elementos que estéticamente son bastante vistosos. Esto es un ejemplo de madera tratada para intemperie que está en Vitoria que también hicimos en el año 2007 donde toda la madera está tratada por autoclave por sistema Bethel y, bueno, de alguna forma pues es, digamos, un poco iluso a nivel de intemperie más significativo que tenemos. Aquí el arquitecto lo que quería es que el hombre viera la naturaleza o los pájaros, digamos, como los pájaros nos ven a nosotros metidos en una jaula y esa jaula se construyó con barrotes de madera y con bastantes metros cúbicos. Ese edificio que veíamos antes termina en ese voladizo. Ese voladizo tiene 25 metros de vuelo libre que es cierto que está contrapesado por algún elemento. Se construyó en Querto para de alguna forma tratar de que el elemento estructural fuera lo más esbelto posible y la zona cristalada fuera mayor que no invadiera y, bueno, es bastante espectacular, casi más por fuera que por dentro. Y, bueno, es un poco una visión rápida de la madera y de a dónde se puede llegar y de cómo, pues, bueno, la tecnología y las empresas tratamos de irla poniendo cada vez en más sitios. Muchas gracias. 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 Gracias.